y dejar a Rey. Y pues va a pagar las consecuencias ella. Así que pues a darle con información. Buenas tardes. Bienvenidos a Madison. Yo soy Rob. Hay que hablar de todo esto. Lo más importante. Todo esto de la nueva alianza. Que nos tomó a todos. Por sorpresa. Pero que muchos dicen que no va a estar durando mucho. Ya es algo que Julia había buscado desde hace rato. Pero pues simplemente a Potro no le convenció. En su momento Manelix le dijo que no. Potro y Ferdoza todavía se mostraron como que más accesibles. Aún así tuvieron broncas. Ya les compartí en la mañana. Que se pelearon ahí los dos en redes sociales. Ella dijo no me cae bien. Y él también dijo pues no me cuacha la Ferdo, la Julia. Y eso que Ferdoza es muy tranquilo. Muy buena onda. No se mete. Pero pues lo que vemos es que esta alianza. Así no va a estar durando demasiado. Yo creo que dura hasta que salga Manelix. O sea van a estarlos traicionando. Sale Manelix y ya todo se descompone. Amigos Potro dicen que si nunca confío en ella. Incluso y creo que les compartí en el principio del video. Todo este fragmento donde dice que ella no es de fiar. O sea y también va en el sentido de cómo la vendió la producción. La producción pues si la vendió como villana. La verdad es que pues si la tomó como villana. Y por otro lado pues ella le gustó el rol. Y a Rafa Nieves dicen nos queda bien. Nos queda bien de villanos. Se me hace que vamos a ser villanos en la vida real. Entonces pues ir a darle. Y pues le salió. O sea le salió tan le salió que están en el top 10. Manelix no va a estar en el top 10. Ni siquiera Maki. Entonces pues al final del día si salieron. Ganones, los, Chavos, Julia y Rafa. Pero esta alianza definitivamente según si no va a estar durando mucho. Vamos a ver pues cómo termina. O sea primero va a salir no sé. Yo creo Polo o Kim. Y luego va a estar saliendo Manelix. Que es lo que están rumorándose ahí en redes sociales. Obviamente no hay información confirmada. Pero es un hecho que Manelix sale esta o la otra semana. Antes obviamente de que salga. Pues está Maki. Maki es la última en salir. Y ya con eso queda el top 10. Donde pues ya están los Julia, Rafa y todo el resto. Los seis que llegaron a la gran final. Y pues todo esto de la gran final. Repito es este. Es muy interesante por el simple hecho de que. Lo que vamos a tener es una final peleaguda. Precisamente todo esto de Julia, Rafa, Ferlozada, Potro. Y las uniones que han hecho. Le están costando a nuestro Ferlozada. Muchos están diciendo que si sale la jugada y se beneficia Ferlozada. Van a estar mejor votando por Ana Parra. Es lo que les decía. Deben de tener cuidado con las alianzas. Todo eso más al cierre. Porque la gente se acuerda. La gente dice. Se traicionó a Manelix. Si sale Manelix. Culpan a Potro. Culpan a Ferlozada. Entonces pierden votos. Y como Ana Parra se ha mantenido al margen. Pues entonces va a estar ganando. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Raps. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye.